Hola a todos, bienvenidos a mi canal Bueno, el video de hoy es algo diferente Se me ocurrió que podría ser una muy buena idea Y espero que les parezca relajante, que les guste Igual déjenmelo saber en los comentarios Y si quieren ver un video como este, pero con otro tipo de sonido también Déjenmelo en los comentarios, sí, con muchísimo, muchísimo gusto lo haré Por otro lado, quería disculparme por haber desaparecido las últimas dos semanas Me fui de viaje, pero bueno, ya volví Y quiero volver a estar muy activa para ustedes aquí en el canal Así que sin más que decir, espero que lo disfruten ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!